¿Qué es la fecha de Chiapas? De David León Romero, le mandaba dinero en efectivo a Pío López Obrador. Acuérdate que el exgobernador de Chiapas tiene una cercana amistad y relación con el presidente López Obrador. Exactamente, y un asunto que evidentemente se volvía de gran interés cuando se hagan conocer estos videos, no solamente por el hecho de que se diera esta operación y este envío de entrega de dinero en efectivo, sino porque además me parece, Pepe, que han sido varias las investigaciones periodísticas, no solo que hemos hecho en Animal Político, sino en otros medios como Mexicanos contra la Corrupción, donde se ha documentado el punto del gobierno de Manuel Velasco a través del uso de empresas fantasma, desapareció muchos dineros en efectivo, que uno, sabemos que se vieron a las arcas públicas, que se envían empresas fantasma que a su vez le envían a sus lados de valores y lo volvieron en efectivo. Entonces hay mucho dinero en efectivo que no se sabe dónde quedó, de ahí que cuando surge un video donde un colaborador en aquel entonces de Manuel Velasco entrega dinero en efectivo, que pues parecería complicado que, pues, ¿de dónde falle ese recurso? No, este, se lo viera al hermano del, de, 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 a un aspirante a la candidatura presidencial, de Manuel Velasco, pues evidentemente esto ameritaba una investigación, Pepe, y luego además porque en su momento cuando se hace... ¿Y qué tanto está contagiada por la importación de, de inflación de otras naciones? Tiene que el grueso ese impacto de lo que está viniendo de afuera, a pesar de que en México se está subsidiando la gasolina, algo que en mi opinión personal es un grave error, porque es algo extraordinariamente costoso y que no beneficia a la gente más pobre, que es la más afectada con, eh, el, el alza en periós de combustible, a pesar de eso sigue habiendo un encarecimiento en las cadenas de suministro que está pegando. Entonces, eh, México no se está salvando, eh, básicamente estamos viendo niveles de inflación, yo diría, similares en Estados Unidos, en Europa, eh, en algunos países de América Latina hay mucho más inflación, como sería el caso de Argentina, que van a dar niveles de inflación como del 60%, la inflación en Venezuela anda por ahí de, eh, del mil por ciento, o sea, hay, hay casos, digamos, extremos de inflación, pero, eh, el gasto de México es, eh, el componente principal es, eh, es externo. Dice el presidente de México, hoy en la mañana lo reiteró, eh, que en tres meses él va a ponerle remedio a esta situación, va a poder controlar, eh, la explosividad de la inflación, eh, como, como tiene que hacer hablando dos lenguajes. Un lenguaje para, para la tribuna, para sus fanáticos, para la afición local, y seguramente con sus cercanos del gobierno, empezando por la secretaria de Economía y demás altos funcionarios, el canciller Ebrard, está hablando otro lenguaje respecto a la estrategia y táctica que aplicarán para buscar un acuerdo antes de llegar al panel. Daniel, ¿crees tú que el, que el presidente realmente está preocupado por las consecuencias que puede tener eventualmente el perder una serie de demandas que quedarían planteadas al amparo del Tratado de Libre Comercio o del Tratado Comercial con Canadá y Estados Unidos? ¿Tú crees que, 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 que es importante o no es tan importante? Por ejemplo, nos, nos han dicho, podrían ser treinta mil millones de dólares, podrían, eh, de, de, demandas que perdería México, o bien, eh, podría ser la aplicación de, de aranceles, eh, de una catarata de aranceles a los productos mexicanos como una reacción que nos afectaría, obviamente, en el tema de las, de las exportaciones. Entonces, eh, podría ser también una recesión respecto al tema de los inversionistas que estarían, hasta en tanto no haya certeza jurídica, estarían esperando guardar, guardar sus acciones para invertir en México en el tema de energías renovables y energías limpias. Es decir, tiene demasiadas consecuencias, como dices tú, muy serias, que rebasan el uy, qué miedo, lero, lero, candelero, y háganle como quieran y, y miren cómo estoy temblando de chicoche, ¿no? Por, por supuesto, yo creo que, yo creo que debe el gobierno mexicano estar muy, muy preocupado con las posibles consecuencias de este desacuerdo entre México y sus socios, y, y en ese sentido, pues, sí me parece que debería. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.